Muy buenas, amigos culés. Bienvenidos a mi canal. Ante todo, quiero dar la enhorabuena a todos los culés por el trofeo de la Supercopa de España 2018-2019. Ganado merecidamente. Pero también ayer, cuando estaba viendo el partido, anoté algunos puntos a favor y otros en contra. Por ejemplo, puntos a favor. Dembélé presionando muy bien al principio del partido. La banda izquierda funciona muy bien. Bien, Messi y Dembélé para mí fueron los mejores del Barça, los mejores del partido. Y Dembélé ese golazo que dio la vuelta al mundo. Ya ha empezado el chaval a cerrar boquitas. También dominación en el juego. Con la entrada de Rakitic y Coutinho, el centro de campo, ha mejorado muchísimo. De hecho, no tengo ninguna duda que van a ser los titulares. Y Ter Stegen, genial. El paradón del penalti, que por cierto no lo era, que solamente el árbitro vio. Puntos en contra, que hay que mejorar. Que también no tengo ninguna duda que van a mejorar en poco tiempo. Piqué aún no está en forma... No está fino aún defensivamente, a nivel defensivo. Que es normal también. La defensa un poco lenta. Arzu y Rafinha deberían tener más intensidad. O sea, que tienen que ponerse las pilas ya. Y Semedo defensivamente flojo. De hecho, no tengo ninguna duda que el lateral derecho va a ser Sergio Roberto. O sea, Semedo tiene que mejorar muchísimo, sobre todo al nivel defensivo. Falta de precisión de Suárez en el pase. Es normal también, ya sabemos cómo empieza Suárez. Siempre empieza así flojo. Pero luego se pone las pilas y es el mejor nueve del mundo. No tengo ninguna duda. Y ahora vamos al Joan Gamper. ¿Cómo va a jugar Valverde? Seguirá apostando por el 4-3-3. Cambiará al 4-4-2. Seguirá apostando por la misma alineación. Cambiará de alineación. Según la información que tengo, va a seguir apostando por el 4-3-3. Pero con tres novedades. Arturo Vidal. Ricky Puig. Y Malcom. La alineación, como dije, va a ser un 4-3-3. Con Filesen en la portería. Sergio Roberto, que va a volver al lateral derecho. Piqué va a seguir siendo el central. Junto con Nuntiti, en este caso, que va a jugar en el lugar del Englert. Jordi Alba va a seguir siendo lateral izquierdo. Y aquí viene la primera novedad. Arturo Vidal, el rey, va a debutar como pivote defensivo del lugar de Busquets. Ricky Puig también va a ser titular en el lugar de Coutinho. Y Rakitic también va a volver a la titularidad en el centro de campo. Y aquí viene también la otra novedad, que es Malcom. Que va a jugar de extremo derecho en el lugar de Dembélé. Messi va a seguir siendo titular, como es lógico, el mejor de la historia. Como media punta y también de extremo izquierdo. Y Suárez, que necesita más ritmo y más partidos, va a seguir siendo también en nueve titular. A mí personalmente esta alineación también me parece muy bien. Yo creo que este año el Barcelona, con el pedazo de plantilla que tiene, ponga Valverde la alineación que ponga, es una pedazo de alineación. Y muy pocos europeos, y muy pocos, no solamente a nivel europeo, sino también a nivel mundial, tienen el lujo de tener esta pedazo de plantilla. Eso sí, Valverde tiene que rotar este año. Yo creo que ya se dio cuenta del error que hizo el año pasado, que ha rotado muy poco y hemos pagado los platos ante la Roma en Champions. Pero eso ya es pasado, estamos en un año nuevo. Valverde seguramente que va a rotar este año. No tenemos una pedazo de plantilla, la mejor del mundo, no tengo ninguna duda. En referente a este partido de trofeo Joan Gamper, yo creo que no va a ser fácil, lógicamente, porque Boca Juniors también tiene un equipazo. Pero yo creo que con esta alineación y con los jugadores también, que van a entrar seguramente en el segundo tiempo, vamos a ganar sin ningún problema. Y vamos a traer el segundo trofeo del año, no tengo duda. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.